Aquí tenemos el nuevo perfil de Comenza del SB1501. Es un perfil estructural para barandal de vidrio templado o vidrio laminado. De hecho ya tenemos montados los calzos en la parte de adentro del perfil. Ya tenemos uno de los empaques de PE montados. Tenemos una tira de iluminación LED también previamente ya colocada que va por la parte de abajo de los calzos. Y vamos a proceder con la colocación del vidrio para que vean que rápido es su instalación. Vienen unas cuñas. Se van a colocar. Y procedemos con la herramienta. Queda colocado. Y terminamos con el empaque. Terminamos de colocar. Y vamos a prender la tira de iluminación LED. Entonces el baño de luz en todo el canto de nuestro vidrio. Si en esta parte de aquí, por ejemplo, podemos hacer un logotipo ya sea esmerilado o satinado, la iluminación va a iluminar ese logotipo. De hecho, ahí se alcanza a observar el drenaje en esta ventanita de luz. Y le pusimos una tira de iluminación LED. Entonces esto te da la idea ya de lo que puedes lograr con iluminación LED. Con lo que cambias el tipo de producto que estás vendiendo. Porque ya no nada más estás vendiendo un barandal, sino estás vendiendo todo un sistema, un barandal iluminado. Y si te fijas es totalmente simétrico. O sea, la fijación va oculta. Oculta en ambas cargas. Oculta en ambas cargas. Oculta en ambas cargas.